Bueno, buenos días. Estamos hablando en la comuna como para cerrar un poquito lo que fue la gestión en estos dos años que estuvimos en la comuna. Lo primero que quisiera es agradecer a los vecinos de la localidad, porque para nosotros en realidad fue un orgullo y un honor estar al frente de la comuna de Chania Gladeado, primero acompañando a Hugo y después del accidente haciéndonos cargo completamente de la gestión nosotras. Así que eso como primera medida queremos agradecerlo porque realmente haber representado a la institución más grande de la localidad para nosotros fue un orgullo y un honor y lo hicimos con la mayor responsabilidad y el mayor compromiso posible, haciendo lo mejor que podíamos y dando lo mejor de nosotros. En segundo lugar, agradecer a las instituciones que la verdad que pudimos trabajar conjuntamente con ellas, que se yo, nosotros todo lo que por ahí pedíamos a las instituciones que ellas nos lo daban y a la inversa también. Así que fue una experiencia a nivel personal muy intensa, fue una gestión poco común porque pasaron cosas en el medio que no pasan siempre, como el accidente de Hugo y bueno, no sabemos qué podría haber pasado si Hugo completaba la gestión y no sabemos qué hubiese pasado si nosotros no nos hacíamos cargo en el momento que teníamos que hacernos cargo. Pudimos haber cometido algún error, pero siempre lo que priorizamos es fundamentalmente la institucionalidad, el respeto a la institución en la que estábamos nosotros a cargo. Por eso hicimos lo mejor que nos obtuvimos, lo mejor de nosotros. Por otra parte, bueno, nosotros queremos presentar un poquito cómo están los números de la comuna hoy, que eso es por ahí lo que más interesa a la gente en los cambios de gestión, ¿no es cierto? Nosotros hoy tenemos una deuda de proveedores cargados hasta hoy, por eso por ahí pedimos más que nada a los proveedores locales, porque el resto de los proveedores, nosotros hemos, hace 15 días a esta parte, hemos parado las compras justamente para que puedan ingresar todas las facturas de proveedores al sistema, para que no quede nada sin contabilizar, sea activo o vacío, o sea, sea una deuda o no. Bueno, sí, andá, andá. No puedo, mamita. Bueno, entonces, en ese sentido, nosotros pedimos a los proveedores locales que si hasta hoy todavía quedan algunas facturas o algunas órdenes de pago que tienen que presentar, las presenten para que queden contabilizadas en el sistema antes del 10 de diciembre, que es el día que nosotros nos vamos. O sea, que tienen tiempo mañana y el lunes todavía para presentar alguna factura los proveedores locales que todavía quedó algo pendiente, para que quede todo ingresado en el sistema. Al quedar todo ingresado se contabiliza la deuda y es deuda que tiene la comuna con los proveedores, que es algo lógico, ¿no es cierto? O no se puede parar, no se puede parar la comuna porque se haya perdido una elección. Entonces, hemos tenido que seguir comprando cosas, más que nada combustible y arreglar una máquina. Sí, todos los días se generan gastos. Todos los días se generan gastos y de hecho, bueno, por eso queremos que ingrese todo para que quede todo contabilizado. Entonces, hasta el día de la fecha, sea ayer, porque hoy todavía no se cerró el balance, tenemos un saldo de proveedores, una deuda en proveedores de 670.000 pesos. La comuna hoy tiene en la calle a pagar 670.000 pesos. Y a su vez tenemos una caja de 480.000 pesos. O sea que hay más o menos unos 250.000 pesos, que es lo normal que hay entre un mes y otro. ¿Por qué tenemos esta deuda este mes? Porque siempre nosotros nos manejamos con un saldo de 250.000, 300.000 pesos, más de eso nosotros no tenemos de deuda. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros arreglábamos con los proveedores facturas atrasadas, pagábamos facturas atrasadas y por el resto de la deuda damos cheque a fecha, al mes siguiente o a los 15 días. Nosotros a partir del 10 de diciembre no podemos emitir cheques. Entonces, por eso, porque no vamos a ser más autoridad, entonces por eso, por ejemplo, un proveedor que le debemos septiembre y octubre, arreglamos septiembre y octubre le daríamos un cheque a noviembre o diciembre. Los proveedores que tenemos hoy, en noviembre y en diciembre, darían un cheque a enero y febrero. No podemos hacer eso, porque no vamos a ser más gobierno. Entonces, por eso nosotros queremos dejarle caja a la próxima gestión, para que una vez que ingresen, ellos puedan emitir cheques el día 11 de diciembre, la gestión próxima, cuando ingresa, pueda emitir cheques a fecha y arregle con los proveedores que están y existen. Por otra parte, quiero aclarar que los sueldos del mes de noviembre se depositaron ayer, o sea que el personal permanente, el personal de planta, ya ha cobrado todo lo que tenía que cobrar. Queda cobrar los jornales del viernes, que se pagan todos los viernes la gente que trabaja por hora. Eso lo van a cobrar mañana, como corresponde. Como todos los viernes. Y faltan cobrar los profesionales que presentan facturas y las personas que tenemos contratadas, que también van a cobrar entre hoy, mañana y el lunes, probablemente. O hoy y mañana. A su vez, en el mes de diciembre, tiene que haber un ingreso. Nosotros habíamos diagramado los cobros de una manera en la cual todos los meses teníamos ingresos. Por lo tanto, en diciembre tenemos el vencimiento de la segunda cuota de tasa por hectárea y tenemos el vencimiento de la sexta cuota de patente. Por lo tanto, en diciembre a la comuna tiene que ingresar 370.000 pesos de patente y 200.000 pesos de patente aproximadamente y 370.000 pesos de la segunda cuota de tasa por hectárea. Por lo tanto, va a haber caja en diciembre. Nosotros esto lo habíamos puesto de esta manera para tener justamente caja porque en diciembre se pagan los aguinatos. Entonces, la próxima gestión también va a tener recursos propios para pagar el aguinato. Que eso por ahí fue interesante distribuirlo de esa manera porque diciembre era un mes en que no se recaudaba nada. Por eso nosotros pusimos la segunda cuota de tasa por hectárea y la sexta de patente para que se recaude porque es un mes en donde hay que pagar aguinato. Aparte de la recaudación. Y a su vez todavía no está repartido el impuesto comunal de diciembre. O sea, de eso todavía no ha ingresado nada. Es decir, que resumiendo, hay deuda, pero están los otros pagos. La única deuda que hay es de proveedores. Hay caja, vamos a dejar caja para que la gestión le sea sencillo, ponerse al tanto de las cuestiones. Nosotros estuvimos reunidos con el grupo nuevo de gente que ganó las elecciones y hemos charlado todos estos temas. Ellos están al tanto de estos papelitos, de los proveedores que tenemos y del ingreso. Nosotros hemos conversado con ellos. Así que, en ese sentido, digamos, los números están prolijos, están ordenados. Es cuestión de sentarse y trabajar. La única, como para que quede claro, la única parte de deuda que queda de proveedores serían aproximadamente unos 200 mil pesos. Más o menos, más o menos. Y eso, bueno, ellos van a ver cómo lo manejan, cómo arreglan cada uno de los proveedores. De hecho, nosotros hicimos algunos convenios de pago o reconocimiento de deuda. Pero, en realidad, una vez que están cargados al sistema, ya quedan reconocidos como deuda. Es decir, que ya la deuda... Claro, lo importante es que no queden proveedores dando vueltas o saldos dando vueltas. Sí deben estar todos ingresados al sistema. Entonces, ahí están contabilizados y ahí, o sea, nadie puede negar esa deuda. Esa deuda existe, hay que pagarla. Por otra parte, por ahí quería hacer, como experiencia, digamos, lo negativo y lo positivo que nosotros vimos de estos dos años de gestión. Lo negativo justamente fue eso, no poder evaluar una gestión completa, lo que hubo en el medio. Otra cosa que por ahí vemos negativa es que en el medio de la gestión tuvimos una campaña política. Entonces, el tiempo, el periodo de dos años de gestión es muy corto para... Cuando uno ingresa, cuando uno es nuevo, cuando uno por ahí está, digamos que se reiteran las gestiones porque se vota siempre al mismo candidato, es más sencillo. Pero estar en campaña en el medio de una gestión no es tan fácil. Entonces, eso es algo que vemos como negativo, el plazo, el corto tiempo que tuvimos para gestionar. Y lo otro negativo fue, de nuestra parte, digamos, en realidad, en una campaña política o siempre nosotros debemos y sabemos y somos conscientes de que tenemos que tolerar algunas cosas que se dicen o la exposición pública que uno tiene, que eso uno no está acostumbrado a tener. Pero hay algo que a nosotros nos molestó, digamos, personalmente, que fue esa duda que se generó de que nosotros habíamos sacado 182.000 pesos de la comuna. Y la verdad que de lo único que nosotros estamos seguras es de eso. Porque lo otro por ahí pudimos haber cometido algún error por ignorancia o porque creíamos que eso era lo correcto. Pero lo que sí estamos seguras es que nosotros no sacamos nada de la comuna y no nos llevamos nada. Al contrario, tratamos de ser lo más austeras posible y de dejar los números ordenados. Así que eso sí, ese pequeño detalle que esa duda que se sembró en la gente, por ahí eso sí nos gustaría aclarar porque la verdad que nosotros no hemos sacado nada de acá adentro. Y por ahí vale aclarar. Pero a mí me gustaba la vuelta a la página, los negativos fueron esas pequeñas cositas. Lo positivo fue todo el resto. Lo positivo fue poder sentarnos, no ahogarnos en un vaso de agua, echar la cabeza y trabajar. Eso es lo que hicimos, nos pusimos, digamos, la responsabilidad que teníamos. Era estar al frente de la institución como lo decía antes. Entonces, eso de agachar la cabeza y trabajar nos hizo escuchar los reclamos, escuchar las cosas que la gente necesitaba y nos pusimos en eso. Nos pusimos a trabajar fuertemente en eso. Entonces, los logros que hemos tenido en poco tiempo, a lo que voy es a lo siguiente, o sea, si uno trabaja y administra bien, se pueden hacer cosas. Y en poco tiempo se pueden hacer muchas cosas. Nosotros lo que más, digamos, nos gratificó fue haber trabajado con la comisión del ZAMCO, nosotros con recursos propios, recursos propios significa con plata de la gente que vuelve a la gente, pudimos terminar una obra que hace mucho tiempo estaba empezada y se pudo concluir en poco tiempo colaborando permanentemente la comuna con el hospital. Pero colaborando, no es de decir voy a colaborar, concretamente con fondos, casi 350.000 pesos que la comuna aportó, que todos aportamos para que esa obra se concluya. Esto es un poco volver a lo anterior, ¿no es cierto? Existe deuda porque se hicieron obras y ahí están los resultados. Siempre que una comuna funcione y va haciendo obras, siempre va a tener deudas. Lo difícil sería o lo inexplicable sería errar la deuda cuando no hay obras hechas. Entonces, bueno, es un poco toda la cadena que se hace. Eso fue para nosotros un logro interesante. Otra cosa que nosotros dejamos como gestión, pero ahora sí evalúo la gestión completa, los dos años, desde diciembre del 2011 hasta diciembre del 2013. Algo que nosotros dejamos como gestión es, nosotros cuando ingresamos a la comuna, la comuna tenía cinco terrenos escriturados a nombre de la comuna. ¿Qué plan de vivienda se puede generar con eso? ¿Qué podemos ofrecerle a la gente que no tiene terreno? Cinco, a nombre de la comuna. Hoy, hoy, el día de la fecha, además de los 11 dotes que se vendieron cuando se gotearon en la playa de camiones, la comuna hoy cuenta con 41 terrenos para generar un plan de vivienda. Nosotros cuando fuimos a Buenos Aires en agosto, septiembre del año pasado, no, de este año, perdón. En septiembre de este año. En septiembre de este año, que hablamos con la gente de Procrear, para ver qué posibilidades había de hacer algún plan entre la comuna y el gobierno nacional para generar un plan de vivienda, para ejecutar un plan de vivienda, nos dijeron que lo único que teníamos que tener eran las escrituras o los terrenos a nombre de la comuna. Y eso, en ese momento, no lo teníamos, por eso no se pudo gestionar. Hoy está, y hoy hay 41 terrenos a nombre de la comuna, escriturados a nombre de la comuna. Entre los 22 lotes que eran de la provincia que están enfrente del museo, que pasaron a ser otra vez propiedad de la comuna, y los de la playa de camiones, que los que quedaron de la playa de camiones, eso suma un total de 41 lotes. Más, un lote que tenemos en el... que la comuna tiene hoy en el área de servicio del club independiente, que eso se negoció con el club para que un terreno de esos, un lote de esos, sea para la comuna, para el futuro galpón comunal o lo que fuese. Y otro que está en la calle independencia. Entonces, ingresamos con 5 lotes a nombre de la comuna y nos vamos con 43 terrenos a nombre de la comuna. No es menor, no es menor, porque la gestión que viene puede ejecutar algún plan de vivienda, o un lote, o lo que puedan hacer. Eso es parte de la burocracia que hay que hacer previo a generar un plan de vivienda. Entonces, es lo principal que está en la escritura a nombre de la comuna y está en la comuna. Entonces, eso para nosotros también es un logro. Y en este sentido, quiero agradecer personalmente a Andrea Silva, que nos ayudó mucho como abogada en el otorgamiento de la escritura a nombre de la comuna, a Julieta Fiornoveli y a la escribana Inés Aramburu, que la verdad que también colaboraron mucho en esto. Y a Raúl Valé, otro empleado comunal de la área de Catastro, que también colaboró mucho en todo lo que fue la tramitación para lograr esto, de tener los terrenos a nombre de la comuna. Por otra parte, también hay otro agradecimiento personal, y de nuestro grupo de trabajo a los ingenieros Mario Gossio y Gustavo Fernández, que estuvieron siempre asesorándonos, y fueron, digamos, nuestros intermediarios entre los productores y nosotros. Bueno, con ellos estuvimos en la emergencia hídrica del año pasado, en octubre-noviembre. Ustedes han podido observar que la última lluvia, cuando cayeron 125 milímetros en poquito tiempo, el pueblo desagotó rápido. Eso no es casualidad, eso es porque hay un trabajo atrás que permite que en el momento de las lluvias el pueblo se pueda desagotar bien. Ellos también colaboraron en la reparación de las dos albantanillas que se repararon en su totalidad después de que la emergencia se había destruido, que son la de Ariel Rossi y la de la bajada de los bolivianos. Ellos estuvieron presentes y participando conjuntamente con nosotros en el proyecto que hicimos del arreglo de los caminos rurales, que todavía eso está en marcha. En este momento está parado, porque Rasteretti, que fue quien ganó la licitación, está de vacación. Por eso está parado, no por otra cosa. Pero eso está proyectado, está ganada la licitación y va a continuar, o debería continuar. Así que vale nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a ellos porque realmente colaboraron mucho con nosotros. Y en cuanto a la obra pública, nosotros acá tenemos otro empleado, otro de los tantos valiosos empleados que tiene la comuna, que es Ariel Pulineris, y que él colaboró todo el tiempo con nosotros en cuanto a la ejecución de las cuadras de asfalto, de cordón puneta. Nosotros en nuestra gestión hicimos cuatro cuadras de asfalto y tenemos todo armado y todo proyectado y la licitación hecha para las próximas, que eso lo deberá continuar la gestión que viene. Nosotros en nuestra gestión, y nuestra gestión hablo de dos años, hicimos 15 cuadras de cordón puneta, que no es poco con ocho bocacalles. O sea que, a lo que me refiero, a lo que dije antes, si uno trabaja realmente con convicción, con honestidad, con ganas, dedicando a full a esto, con mucho compromiso, se pueden hacer cosas en poco tiempo porque de hecho se han hecho esas cosas. Están y ustedes las pueden ver. Están a la vista. Otra cosa que por ahí ya está en el olvido y que fue para nosotros algo muy importante porque, digamos, es un servicio más que se le prestó a la gente, es trasladar el centro de otorgamiento de licencia de conducir al predio de la estación. Ahí están todos los profesionales trabajando en el mismo lugar. La gente puede ir y hacer todo su trámite en un mismo lugar y en poco tiempo. Así que eso para nosotros también fue algo que... Se agilizó completamente, que antes había que ir de lugar al horno. Que de la corba durante una mañana y hacer todo el trámite. Otra cosa que se logró es la tramitación de las 14 cámaras de videovigilancia en la provincia. Eso se está colocando. Ya se compraron todas. O sea, eso era un subsidio que la provincia nos había otorgado por 115 mil pesos. Ya se compraron todas las cámaras y está trabajando Damián Amadori en esto porque es el que ganó la licitación. O sea, que eso no hay deuda porque ya están... Ya se gastó esos 115 que recibimos. Ya se gastó 70 en las compras de las cámaras y falta, bueno, pagarle a Damián lo que... Sí, aparte el dinero está destinado a la... Está destinado a eso y de hecho se usó para eso, como corresponde. Estaba diciendo de la obra pública, no me acuerdo. Ah, es lo de otra cosa que para nosotros también fue un buen logro fue la gestión para que se tramite el DNI y el pasaporte en Chanear. Eso implicó que no tengamos que viajar más a otras localidades y que a su vez venga gente de la región a hacer el documento y el DNI acá. Entonces, eso también lo queremos destacar. Y bueno, el resto, no sé yo, es simplemente hacer lo que corresponde. Nosotros, por ejemplo, con las entidades educativas estuvimos siempre colaborando con el FAE que eso es algo que está por ley y que se debe cumplir. Así que no es para destacar, es algo que se debe hacer. Y qué hay que hacer. Mantener las actividades culturales como las hemos mantenido, organizar eventos, encuentros en la plaza comunal que también fueron cosas que llegan a la parte cultural de un pueblo. en la Aulita Pedagógica. El otro día justamente tuvimos la despedida y la verdad que fue muy emotivo porque había muchos chicos que concurrían y las maestras mismas nos comentaban del logro que habían tenido esos chicos en este tiempo. Por eso también mi agradecimiento a Mariela William, a Clarisa Rossi, a María Rosa Aguilar porque estuvieron muy comprometidas con ese trabajo y lo hicieron muy bien. No voy a nombrar a todos los empleados porque son muchos. Yo les agradezco a todos porque la verdad que nos acompañaron y nos ayudaron mucho. No sé qué más por ahí nos quedo o que por ahí quieran preguntar ustedes. Simplemente nosotros esto lo hicimos con mucho amor. La verdad que lo hicimos toda la mejor energía. Estamos contentas por la experiencia que tuvimos. para nosotros fue difícil pero nos sirvió para conocernos nosotros, nos sirvió para conocer mucha gente y nos sirvió como experiencia de vida fundamentalmente. Fue muy interesante para nosotros esta experiencia. No sé, me quedé a conocer. No sé lo que dijiste todo. Si quieren preguntar algo es el momento porque estamos conversando. No, bueno, básicamente la idea era conocer cómo estaba la situación administrativa de la comuna, cómo dejan la gestión comunal, con los empleados, los jornales nos comentan que están al día, nos comentan los números de esta deuda que se hace con el acontecer de la comuna. Y bueno, básicamente María Carmen vas a seguir trabajando, me imagino, dentro de la minoría. ¿Cuál es tu...? Y sí, la responsabilidad, viste, que yo siempre digo o considero que la responsabilidad es un valor que debemos tener y responsabilidad ahora es ejercer la minoría. Y sí, nosotros tenemos mucha gente que nos ha votado y que sentimos que representamos a mucha gente. Entonces, sí, vamos a estar ejerciendo la minoría como corresponde y como nos toca. Y a modo personal, de opinión, escuchamos y varias veces hablamos en este tiempo del funcionamiento de las comunas dentro de la provincia de Santa Fe. A modo personal, ¿crees que a futuro esto debería cambiar? Porque decías recién que dos años son pocos. Y también la participación de la minoría está puesta en cuestionamiento dentro de cómo funciona la comuna. ¿Cómo crees que es? Sí, eso, que por ahí lo ideal sería que cambie la constitución, en realidad. Porque si no cambia la constitución uno no dice el provincial. Entonces, uno de los puntos que podríamos... que se deberían cambiar es eso, el tiempo, mínimamente cuatro años, y bueno, que tenga más representatividad la minoría en la gestión comunal. Yo, otra cosa que por ahí valoro de esta campaña y de esta experiencia es que me parece que se está perdiendo un poco eso de que si gana uno el otro no puede participar y si gana otro... Entonces, me parece que hay un poco más de consenso, hay un poco más de apertura. O por lo menos nosotros y nosotros tratamos de hacer eso. Nosotros tratamos de escuchar también la palabra de la oposición y eso, en ese sentido, también queremos... O sea, nosotros, por ejemplo, con Marcial tuvimos una muy buena relación. Él siempre dice que él no cortaba ni luchaba porque no se podía, porque era uno contra cuatro. Y eso... Pero eso fue siempre, sí. Pero eso, pero por ahí en un pueblo nosotros sí, o sea, nosotras sí escuchábamos la opinión de él. Y por ahí a lo mejor no tenía la... Disculpadme que te corte. Lo que pasa es que ellos no tuvieron nunca la experiencia de ser minoría. Siempre habían sido oficialismo. Entonces, por ahí, vos como minoría a lo mejor te sentís desplazado. Pero nosotros lo que siempre intentamos hacer, y es más, por la experiencia que él tenía de haber participado tantos años en el gobierno de consultar algunas cosas que no teníamos tanto conocimiento. Siempre valoramos la opinión de él. Otra cosa que acá veo que me queda pendiente, por ahí, por aclarar, es lo del código urbano, que para nosotros también es algo importante reglamentar el código urbano. Nosotros empezamos a trabajar con esto cuando surgió lo de la balanza pública que autorizamos en una vereda, en un espacio público. Por ahí no está aclarado, y nunca lo dijimos, porque tampoco lo queríamos usar políticamente, el particular que instaló la balanza en la vereda pública, hoy por hoy está pagando un canon de 220 litros de gasoil por mes. Y eso está destinado a las instituciones de la localidad. El otro día estuvimos repartiendo lo que correspondía, cuando tenemos el listado de instituciones, que le correspondería mes a mes. Y está aprobado por ordenanza. La ordenanza está en las instituciones. Y esta vez, hasta octubre, digamos que fue cuando hicimos el cierre con el particular, cada institución recibió 1.705 pesos. Esos fueron para la escuela Bambi, para el hogar de ancianos, 1.700 pesos a cada institución. Está reglamentado. esa ocupación del espacio público, el impuesto que se le cobra, el canon que se le cobra, vuelve a las instituciones. Y es bastante representativo. 1.700 pesos que, a fin de año, en una institución, la verdad que fue un regalito de Navidad. Pero bueno, al haber aprobado esa balanza y haber tenido en ese momento mucha crítica, mucho funcionamiento por haber hecho eso, eso nos motivó para reglamentar un Código Urbano donde sea una comisión de profesionales las que asesore a la comuna, a la comisión comunal para todo este tipo de cuestiones, de habilitaciones, de construcción. Entonces, para nosotros eso fue importante reglamentarlo y la verdad que también nos interesaría que esto siga. De hecho, está reglamentado por ordenanza, está reglamentada la futura organización, para dónde se va a extender el pueblo. Es decir, que todo esto mediante un presidente comunal, yo por ejemplo soy don Tono, aquí es el urbanismo. Entonces, otro presidente comunal no tiene la obligación de saber todo. Tener una comisión que asesore a la comisión comunal de profesionales idóneos en ese tema es interesante y es importante. Entonces, eso también es algo que generamos y que está bueno que nos interesa la gente y contárselos. Amén. Amén.